Muchas gracias compañeros, así es y mucha atención a este informe de último momento, porque vea usted la cantidad de pozas que existen en este instante, pero la semana pasada había casi el doble y la noticia aquí es que se han incrementado en 150% los fallecimientos de una semana a otra y nos encontramos con el encargado del cementerio que en este momento nos va a detallar de cuánto había la semana pasada y cuánto solamente en esta otra se están registrando. En las semanas pasadas estaban llegando de 4 a 3, ahorita ya está subiendo a 8. ¿Están esperando otros dos más que serían 10? Esperamos 10, dos más. Ahorita en la mañana quedaron de venir uno a las 11 y otro como a las 2 de la tarde. Serían 10 en total, entonces lo que registran solo en esta semana. En esta semana 10. Cuando la semana pasada eran 3 o 4, ¿verdad? Ok, si iba ahí ya subió, va subiendo. La mayoría de las personas que están llegando aquí fallecidas son personas jóvenes, son personas ya mayores. Unas son mayores, otras son jóvenes. ¿Ni los jóvenes escapan entonces en este momento? Para esta enfermedad no hay jóvenes ni edad ni color. ¿La más joven que le ha tocado recibir en estos días de cuánto ronda? Estamos de 65 a 80 años. ¿La más joven? La más joven estamos de 17 a 12, hasta de 13 años. ¿De 13 años le está llegando a la gente también? Sí, son jóvenes. ¿Por COVID-19, aclarándole a la población? Correcto. ¿Y estas personas son originarias de qué del Distrito Central o vienen de afuera? Unas están viniendo de afuera. Vinieron unas de Comayagua, otras venía de La Lima, parece. Y aquí, solo de acá después. Ahora, con este gran número que usted nos está registrando solo en esta semana, ¿significa que aquí la alcaldía pronto tendrá que abrir más? Porque ahorita ya quedan unas 12, nada más listas. Sí, posiblemente tienen que venir a abrir más. ¿Y esto por el descuido de la gente también? Correcto, sí, porque la gente no quiere cuidarse, quiere andar sin nada a la ley de ellos. Entonces, y aquí lo que los espera solo es el agujero. Así es, y la poca respuesta hospitalaria también, que no se da basto, ¿verdad? No, 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 no se puede, porque en que la gente quiera ir, no hay lugar. ¿Cuántos suman a la fecha durante la pandemia ya registrados como fallecidos por COVID-19 sospecha aquí en el cementerio? De sospecha vienen cayendo de 5, 4, 6. O sea que algunos ni siquiera vienen como ya confirmados por COVID-19. Correcto, sí, no pasa nada. ¿El acumulado que ya tiene el cementerio cuánto es? De 341. ¿341? Bueno, miren compañeros, muchas gracias señores, que lo dejamos ya trabajar porque sabemos que ha hecho un espacio para nosotros. Y es que en la parte baja también se reporta bastante afluencia de personas y esto producto de que muchos vienen a hacer entierros también de naturales. Naturales también se están registrando bastante en este cementerio, en la parte baja. Pero vea usted el panorama aquí, prácticamente en 150% es cuando se ha aumentado de una semana, de la semana pasada a esta semana los entierros COVID-19 por sospecha o confirmación en el cementerio Jardín de Los Ángeles, kilómetro 13, salida Olancho. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes a estudios principales, compañeros. Hay personas que están enterrando.